La patronal hotelera Solán ha visto con recelo la norma aprobada por los ayuntamientos de San Bartolomé y hay sitios que permiten en determinadas zonas de algunas playas la presencia de perros y mascotas. En primer lugar, esperan que se respeten las zonas turísticas de las playas, así como el riguroso control de los horarios. En principio, la parte positiva es que efectivamente no se han utilizado playas turísticas en estas zonas y esperemos que así sea. Parece que se han establecido unas normas, un horario en la playa de las coloradas, lo cual yo creo que se echa en falta en las otras dos playas nuevas de playa Honda y de Tías porque es importante, bueno, pues a lo mejor si no son playas meramente turísticas, sí que son playas utilizadas por los ciudadanos, por los residentes. Pérez avisa también que se debe exigir un mayor control sobre los animales y sus propietarios. A la vez adelanta que incitará a la revocación de la norma de no ser así. Las normas, las normas por supuesto, son importantes, pero no solo de una forma pasiva, como podría ser un cartel, sino de una forma continua de vigilancia para hacer cumplir las mismas. Si aumentase el comportamiento cívico, el cumplimiento de las normas, pues entiendo que el ayuntamiento debería optar por revocar o quitar ese uso de playas. Ya lo dijimos, la polémica estaba servida. Ahora solo queda comprobar que el cumplimiento de la norma es riguroso.